Vale la pena recordar lo que dijimos al principio del programa, el EMAE es un pedacito, es un tercio del PBI trimestral. Ayer el dato que se dio a conocer a través del INDEC es el dato de abril, que fue el comienzo del segundo trimestre del año, que termina hoy. Mañana empezamos el tercer trimestre y ahí está la gran incógnita. ¿Qué pasaba en abril? En abril estaba todo el país en cuarentena y con la actividad económica suspendida, salvo en los sectores esenciales. A partir de mañana va a ocurrir lo mismo en la capital federal y 35 partidos de Gran Buenos Aires, con algunas pequeñas diferencias, entre ellas que los bancos van a estar atendiendo, esta vez no como en marzo, aunque lo van a hacer a través de turno como lo venían haciendo hasta ahora. Abril, claro, el dato impresiona, todos los diarios de hoy ponen caída histórica, porque con respecto al año pasado, la actividad económica en general, en todos los sectores del país, cayó más del 26% con respecto a abril del año pasado, que era un año que estaba en recesión, es más, hacía un año que la economía estaba en recesión, que empezó justamente en abril de 2018. Pero si lo comparamos, hubo contra marzo, contra el mes en que el día 20 se dispuso la cuarentena, la caída de abril fue del 17,5% en un solo mes, profundísima realmente. Y en todos los casos es mayor que la de marzo de 2002, la otra crisis muy fuerte que padeció la Argentina, crisis política, quizás no sanitaria, pero sí política, social y económica, cuando en marzo de 2002 había caído el 17%, era el registro más alto. Ahora, lo otro llamativo es que no se salvó ningún sector, con algunas caídas fenomenales, estamos, a partir de ahora voy a comparar abril de este año con abril del año pasado, la construcción cayó casi 86,5%, la hotelería más de 80%, los servicios comunitarios y personales, peluquerías, vos hace poquitos días entrevistaste al presidente de la Cámara, 72%, pero también en la industria, que ahí sí ha incluido sectores esenciales, 34%, el comercio mayorista, minorista y las reparaciones, 27%, servicios sociales y salud, 32,6%, ni la agricultura, ganadería, se salvó de la caída, de dos dígitos, 10,3%. Y para mayo, todavía por supuesto no hay datos oficiales, pero Orlando Ferreres prevé una caída un poquito más atenuada, 14, 15%, vamos a redondear con respecto a mayo del año pasado, ¿por qué? Porque hay actividades que se están reanudando en muchas provincias y de 9,2% para abril. Pero de todas formas hubo el PBI del segundo semestre, ya está jugado, lo habíamos anticipado el jueves, ECOGO, una consultora que dirige Marina del Alpocito, prevé que cayó 17%, ABC, 19%, es más de tres veces la caída que ahí sí, el PBI sufrió en el primer trimestre, que prácticamente transfurrió sin cuarentena, salvo los últimos 10 días. Ahora, con el AMBA aislado del resto del país, como dice Andrés Malamud, con no poca ironía, a comenzar julio, la incógnita acaba de pasar para adelante. La verdad es que, también lo dijimos el jueves, el AMBA no es un pedacito del país, es el 42% del PBI y el 43% del empleo industrial, concentra un tercio de la población total del país y ahí es donde más impacta la caída de la actividad del consumo. Por eso, las mismas consultoras que mencionamos antes están previendo una caída del 12 al 16, 17% en el segundo trimestre, según lo que ocurra con la cuarentena. Pero lo que está claro es que la Argentina ya tiene otro año perdido. En 2020 la caída puede ser del 11, del 9,9, como dice el Fondo Monetario, para no ponerle 10, puede ser del 11, del 12, del 13%. Por ahí van las estimaciones privadas. Pero en todos los casos son mayores a la caída que hasta ese momento era histórica del PBI en el 2002. Ayer, Rosendo Fraga decía en este micrófono que a esta crisis entramos mal y saldremos peor. Y la verdad que es un diagnóstico duro, pero creo que los políticos, aunque su función sea transmitir optimismo, tienen que hacer lo suyo porque de esto hay que salir. Y hay cosas que no ayudan. Vos hablabas ayer, Hugo, de esta coronita que el Banco Central le otorgó de desgrabar la compra de dólares para aquellos que fueron indemnizados por el Estado por la violencia de los años 70. O tampoco ayudan estos casos como el del asesor de Bernini, un funcionario de la municipalidad de Tibes jugando al pad y otro de la capital federal. La verdad es que estamos viviendo una situación absolutamente excepcional desde los sanitarios que requiere ir pensando para adelante desde ahora y no hasta el 17 de julio. No va a haber un rebote automático porque se termine la cuarentena. La UCAR, la entrevistábamos recién a Alisa Caballero, propone prácticamente barajar y dar de nuevo. Decir, mira, hace 60 años que la Argentina viene retrocediendo, tiene baja inversión, cada vez más pobreza. Hay que empezar el país de nuevo. Se necesita mucho consenso político. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero para no cerrar con pesimismo me quedó muy grabada y una serie que recomendó Julieta y yo recomiendo, en serie no, el documental sobre el ciclista adaptado Jean Maggi, que produjo Campanella, que es el límite infinito, que su lema, después de llegar al Himalaya pedaleando con las manos, porque es discapacitado, es lo difícil hay que hacerlo y lo imposible hay que intentarlo. Esto es todo por ahora.